Bueno, voy comentándolo con los vlogs, siguiendo con los vlogs. Les cuento así, para que me vean la actual realidad. Son ya casi 10 y 40 de la mañana. Nos hemos ido al hospital. Mi esposa nos ha llevado, justamente aprovechando que tenemos el auto. Y que nos vamos de plano para poder llevar a Santiago porque le tocaba su cita con neurología. Porque le van a dar los resultados. Disculpen que les falte. Le van a dar los resultados. Y que nos vamos temprano, supuestamente. Supuestamente. Nos vamos temprano para que nos atiendan temprano y ser de los primeros. Y que nos vamos. Y que al final nos dicen, no, el doctor no está. Ha cambiado de turno. Está teniendo las tardes. Y yo, molesta. Pero hable con educación. Yo, no sugerencia al hijo de enfermera. O sea, deberían llamar, le digo. Yo sé que no van a llamar a todo el mundo. Pero creo que debería uno llamar y ver, decir, ¿no? Que el doctor ha cambiado de daño. Porque en mi papel, en mi cita, dice a las 8. Sí, pero como le repito, el doctor ha cambiado de daño. Así que cualquier queja puede ir y quejarse. Entonces, cuando a mí yo hablo bien y a mí me habla mal, entonces yo respondo mal. Entonces, le dije, sí, pues lo estoy diciendo como sugerencia. Porque uno pierde el tiempo, le dije. Uno pierde el tiempo y uno pasajes. No solamente es eso. Bueno, yo no estaba con pasajes. Pero muchas personas pierden el tiempo, de verdad. Y muchos no tienen auto. Entonces, gastan en pasajes, tiempo, viajes. Entonces, eso sí me molestó. Yo le dije, porque así como me han llamado, porque también me llamaron para hacerme recordar la cita, debieron llamarme para decir, ¿no? El doctor va a tener en tu notar, porque ya cambió de horario. Pero no. Bueno, después de ello, nos fuimos a otro lugar también del hospital. Para, ¿cómo se dice? Para actualizar algunos papeles. Porque, pues, del seguro, cuando mi esposo me inscribió en el seguro, pues, en ese entonces no estábamos casados. Y salía como, yo salía como conviviente. Fue a actualizar los papeles. Ya salgo como casada y no sé cuánto. Pero, ahorita como mi esposo está sin trabajo, porque nos sacaron del trabajo injustamente. Pero, bueno, no quiero hablar mucho de eso, porque a él no le gusta hablar mucho de esas cosas. Y, bueno, en fin, igual yo voy a decir, ¿no? Porque a mí esas cositas, no es por vergüenza ni nada, pero las cosas como son. Entonces, él ahorita, como está, estamos en casa, me ha podido llevar y todo. Pero, el detalle es que, eh, eh, la hora. Tengo el taller, las tres leches. Mi niño sí tiene que ir a las 11 porque tiene que regresar allá al hospital. Ya cada una lo van a tener. Once y media, doce, tiene que salir yo. Lo bueno es que ya no tiene plaza, solamente compartir. Y ahorita no saben la de mensajes que me están enviando por el taller, el curso. Porque a la mañana envié un video de cómo está el curso que estoy dando, las flechas, de bizcocho, de vainilla, piña. De vainilla, compré mezcla. De coco, harina desde cero. El de lúkuma también, desde cero. Entonces, ahorita estoy con toda la lavadera. Necesito todo el servicio que tengo que lavar. Todo el servicio que tengo que lavar. La última marcha, los del hospital. Marcha sobre, bueno, el seguro, pues, ¿no? Que se hace una marcha también. Sindicato de cirujanos, dice, dentistas. Ministerio de Salud. Ahí hay obstetras. Las de uniforme guinda son obstetras. Las enfermeras son las de turquesa. Bueno, no sé si todas las personas son igual. Pero bueno, están ahí la marcha, justamente, del seguro. Y bueno, aquí nos suena la notificación. Tengo que lavar todo eso, son las once. A la una, yo ya debo estar lista. Tiene que estar la comida lista. Ya hice mi mercado. Fui a otro lugar para hacer algunos pagos. Y bueno, y encima me están preguntando sobre el taller. No puedo, si tuviera ocho manos, genial. No estoy en el celular porque está grabando. Pero ahí está, en el WhatsApp, Messenger, me están preguntando sobre el taller. Y bueno, apurando, me voy a ir de aquí, más tardecito llega. Y quería darme chance a trapear, pero no, ya no me da chance. Entonces, mis pajaritos de la casa no están acá ya. Porque estamos viendo si es que eso es lo que nos está causando alergia a Piero y a mí. Puesto que jalamos con la nariz húmeda. Y no sabemos. Pues mi mamá los tiene los pajaritos. No les pude grabar. No les pude grabar. Pero los llevamos el día que nos fuimos a la fiesta de mi sobrina. Y bueno, es que como les repito, a veces no grabo todo, pero no es necesario también, ¿no? No es necesario, pero hay cositas que a veces ustedes no saben. Y dicen, ya, ¿qué hora lo grabaste? Y a cualquier momento pasó ese. Y bueno. Y mi esposo ahorita, pues como estamos con el carro, ahí nosotros le guerreamos. Nosotros le guerreamos. Ahí mi esposo está trabajando con el carro. Ahí haciendo carreras. Para trabajar juntos, pues hasta que consiga otro trabajito. Acá ahí no hay que, ay, que es ingeniero, que cómo va a ser, va a bajar de nivel a... Disculpen, pues que es que a veces habemos pasado así, ¿no? Pero bueno. Lo bueno es que a él, él le entra todo. Igual que yo. A todo. A mí me tocó vender chocotezas en la calle. En un momento, una vez nomás, lo hice. Y lo volvería a hacer. No me da vergüenza. Así es cuando una persona quiere crecer. Crecer. Porque si estoy de, ay, qué vergüenza. Yo tuve mucha vergüenza cuando me tuve que ir a vender chocotezas con mis hijos. En el mercado modelo. Ellos pequeños. Y ellos con sus chocotezas. Yo con mi tapa de ahí. Y una señora me gritó. O bueno, me habló feo. Una exagerada me habló feo. Que me salga de ahí. Que no sé cuánto. Así. Fui. Segunda vez fui también. Claro que sí. El modelo también. Una actividad navideña. Chocotezas también con mi hermana Guadalupe. Que no fuimos allá. Después otra actividad. Mucho más antes. Mucho más pequeñito. Yo estoy más pequeñito Santiago. Me fui con mis empanaditas también. Afuera de su colegio. Que hubo a ver el campeonato de fútbol. Me fui con mis empanaditas. O sea. Me voy con Roche. Sí. Me da vergüenza. Sí. La primera vez. La segunda no tanto. La tercera. Un poco más desenvuelta. Pero. El trabajo a uno lo digna. No hay que tener vergüenza. Aunque la tengamos. Hay que decir. No tengo vergüenza. No tengo vergüenza. Y le agarré y le sigo. ¿Qué quiere crecer? Como sea. Señores. Como sea. Ustedes no saben ahorita el dolor horrible que tengo en la pierna. Debido a que estiré mucho mi pierna para cortarme la uña. Me cuesta subir las escaleras. Me cuesta trabajar. Me duele la mano para trabajar. Las manos. Me duelen los huesos. Esta mano sobre todo. No tomo vitaminas. En fin. No es queja. No es queja. Pero. Voy a que. Aún así. Le sigo dando. Le sigo dando. Le sigo dando. Y le seguiré dando. Ya. Ya está listo el almuerzo. Y Piero me estaba diciendo. Mamá. Alza. Mamá. Alza. Y como nos hemos levantado temprano. Despertado temprano. Y levantado también para ir a la cita del hospital. Me dijo. Mamá. Alza. Y le dije. Ya te voy a alzar. Acuésate un ratito. Le dije. Ahorita te voy a alzar. Acuésate un ratito. Y estaba que lloraba. Y un poquito. Mamá. Alza. Mamá. Alza. Y bueno. Pude trapear la casa. Pude echarle. Pude trapear colegía. Pude arreglar un poco. Limpié mi área de repostería. Les voy a enseñar cómo está. No quiero estar grabando. Volteando la cámara y todo para grabar. Porque. Porque pues. Mucha complicación cada día. Pues para estar pasando los videos. Al kinemaster que utiliza para editar mis videos. Ahí están los bizcochos. Ahí están los bizcochos. Miren. Bizcocho de coco. Bizcocho de lúkuma. Y bizcochos de vainilla. Premezcla y recetas caseras desde cero. Las tres leches. La leche de coco. Y bueno. Ya aquí estamos trabajando. La lúkuma. Porque vamos a preparar tres leches de lúkuma. Las piñas. De conserva. Y bueno ya. Son una. Diez para las dos. Tengo diez minutitos para almorzar. Pero tranquila. Yo cuando veo limpio. Ordenado. Ayer incluso me puse también a sacudir las cosas. No sacudo mucho. Pues se puede del polvo. Pero. Una vez que veo ordenado. Yo ya estoy tranquila. Y les voy a mostrar aquí. Aunque sea. Mi comidita de hoy. Que fue pavita. Pavita. Pavita mechada. Acá tenemos la pavita mechada. El arrocito con las albergas. Y. El frejol. Que fue a todo secar un poquito más. No importa. Ahí está bien. Voy a almorzar. Así que buen provecho. Y. Bueno. Quienes son nuevos en este canal. Me preguntan mucho. Por la cocina. Con la cual yo aprendí a cocinar. Fue esta. Fue esta. Una mave. Así. De cuatro hornillitas. Bonita. Aún la conservo. Aún la conservo. A almorzar. Estamos almorzando. Bueno. Ya saben lo que toca. Bueno. Lo que toca es esto. Va a costarse un ratito. Lo cual ahora resulta que no hay los resultados de la. De la tomografía. Del. Del encefalograma creo. No sé cuándo los dos. Pero no. No aparece en la pantalla los resultados. Eh. De lo que se le hizo a mi hijo. Lo que le ponen en la cabeza. Encefalogramas. Es. No hay los resultados. O sea. Parecer el doctor no lo ha subido. Eh. Los resultados. Al sistema. Eso. Eso se le hizo en el mes de julio. Y bueno. Ahorita ahí. Anda teniendo problemas de esfuerzo. Y hay que volverle a hacer nuevamente este. 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 Se han. Y. Este. 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 Pero ya bueno, pasan muchas cosas, cosas que yo omito contar, cosas que no debo quizás contar. A veces hablo de más, soy muy lengua suelta. Hablo, hablo y hablo. Bueno, voy a esperar hasta que llegue. Hoy tengo lo que quiero hacer, porque como él está así, para liberarme de él un poco. No liberarme, pero es decir, para poder estar tranquila. Lo voy a dejar aquí, voy a tratar de, voy a dejar de llevar, voy a sacar el brazo, en lo que llegan las señoras. Falta todavía unos 20 minutos y como escucharon, son del messenger, están solicitando información del curso. Muchas cositas ahí están, que hago a la vez, y a veces no. Pero cuando hay trabajo, encantada, me gusta estar así, como si sea ajetreada a full. Pero a veces se junta con cosas de la casa. No es de todos los días. No es de todos los días. Pero, ahí compartiendo un poquito. Bien, finalizo la clase. Y me he quedado con todo esto. Esa es parte del servicio, porque ya he avanzado en lavar servicio, ordenar, por allá limpiar, refrigerar, con trabajo, pero contenta. Temprano. No sé, pequeño, y sales ahí tu cabeza, tu cara, nomás de, ¿en qué? No, no, no solamente a mí, yo quiero ver cómo voy a la calle, los carros que se cruzan de repente. Un ratito a mi cara, un ratito de frente, así. Hombre, ¿cómo sale? Yo tengo que estar atento a los jugados, m2. No, esa es la mierda. Si no sale tu cara, después vas a estar jodiendo. pero no pongas la cara de tu papá que miedo hay hueco vamos a bajar el acelerador pisamos un poco el acelerador mirando siempre a la izquierda llegamos a la esquina, bajamos la velocidad por allá se cruza 1 mirando ¡Suscríbete! Ay, me olvido llamar a mi hijo porque vení, o sea, mi hijo quiere mirar cuando me pueda. Claro, me pasa. ¡Entre, entre! Acá viene el martirio Doble, doble, doble ¿Cómo doble? No, 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 no. VHS VHS McLaren Armin WHS Listo no subí yo doblé mejor pero no hemos dicho nada dobla, quiebra, no hemos dicho nada no tenía ni pa' mi gas culminado nuestro taller miren como quedaron las tortas tortas de tres leches bizcochos de tres leches de vitrina dos tenemos por ella a Paulita y a Cindy quien viene desde Saña y Paola que ya es es cacerita es mi hija no sé cómo la vamos a llamar es cacerita y miren las tortas que se llevan tres tortitas bueno chicas mamá sí así que a ver son seis y treinta y cinco normalmente siempre acabamos bien tarde en los talleres sí pero ahora ahora gracias a nuestra querida Cindy hemos hemos volado prácticamente como se dice están muy buenas las tortas pregunten por el taller se llama tortas de tres leches de vitrina dos de acuerdo bueno pues acá me despido de este videito vlog de este video vlog cuídense mucho y un gusto poder compartir con ustedes trabajitos chao un gusto chao 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 chao